Gracias, señor presidente. Derivado de varios informes que señalan que mil embarques de papa han arribado a nuestro país con infecciones en la tierra, el Senado de la República ha citado a comparecer a los titulares de las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores para que expliquen por qué han permitido la importación de tubérculo en esas condiciones. Las y los diputados debemos hacer lo propio con dichos funcionarios, ya que pareciera que no les queda claro que estas plagas pueden afectar el cultivo y la producción de amplios sectores productivos del campo mexicano. Debemos exhortar empáticamente al gobierno federal a que cumple el acuerdo suscrito por el Secretario de Economía en la reciente reunión con los representantes de la Confederación Nacional de Productores de Papa, la Zagarpa y el Consejo Nacional Agropecuario, en el cual se estableció que el Estado mexicano no negociará la fitosanidad ni cederá a presiones políticas de ningún tipo. La Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana ha comprobado en diversos foros que en los últimos 10 años Estados Unidos incumplió el acuerdo comercial suscrito con nuestro país al mandar miles de embarques con plagas cuarentenarias que México originalmente rechazó. Además, en el 2011 repitió esta práctica y atendiendo a presiones de congresistas norteamericanos impidió el paso de papa fresca mexicana a Estados Unidos. Compañeros, compañeras, el fondo del problema es que desde principios de este año legisladores y grupos de interés estadounidenses pretenden actualizar un acuerdo del 2002 donde se facilitaría la introducción de papa de Estados Unidos a nuestro país sin permitir que nuestros productores nacionales hagan lo propio hacia la Unión Americana. Consideramos que el gobierno mexicano no puede ceder a las presiones de los congresistas estadounidenses para la introducción de papa fresca al territorio nacional. Compartimos con los productores nacionales la enorme preocupación de que se violente una veda fitosanitaria ya que la introducción de la papa estadounidense fresca puede contaminar nuestros suelos y hortalizas no sólo del tubérculo que nos ocupa sino del chile, jitomate, pepino y otras legumbres. Compañeras y compañeros diputados, ante la posibilidad de la apertura irresponsable del mercado nacional el daño potencial para la economía mexicana sería desastroso derivado de un brote de plagas cuarentenarias asociadas al tubérculo de la papa. Algunos cálculos hablan de que las pérdidas económicas serían alrededor de 1.300 millones de pesos y considerando la afectación a otros cultivos las pérdidas podrían alcanzar más de 13 mil millones de pesos. Concluyo, señor presidente, ni un paso más en la protección fitosanitaria de México unáramos a las voces de los productores mexicanos estamos ante un serio problema de salud pública con posibles repercusiones de largo plazo hagámoslos por la seguridad alimentaria la armonía social y el futuro sustentable de nuestro México por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.